La pescada seca. Bueno, acá en las costas, Tomé, teníamos mucha pescada. Teníamos la posibilidad de ir al muelle y comprar por cajas de pescada. Y se podía secar. Íbamos a Punteparra, o a Quichilto, o a Los Bagres, o en Cocholbo, y veíamos interminables tendederos de pescada secando. Pasaba por nuestras calles un caballero de pelito blanco con su canasto al hombro, vendiendo pescada seca. Entonces en el menú semanal estaba el charquicán de pesca seca. ¿Qué es lo que queremos compartir hoy día con ustedes? El charquicán de pesca seca. Exquisito. Aún lo podemos degustar. Aún tenemos pescada seca. No en la cantidad que estaba antes, pero sí, si queremos todavía tenemos. Así que eso es lo que queríamos hoy día compartir con ustedes en Sabores con Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!